Otra vez, ¿no? Este, este, esto A ver, hola chicos Hola chicos Eh, me hemos regresado Vamos a tratar de salir de la mina Ah, el asesor Este Nos enseñó un bu Que No, no nos ha enseñado nada, nos ha dicho nomás Pero una cosa es decir y otra cosa es hacer Aquí estoy ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah ya, aquí estoy En medio de la nada Tratando de subir, escape Ya, opciones Gráficos Detallado dice ¿Qué pongo? ¿Fabuloso? ¿Rápido? Detallado Ajá, ese es lo que, ¿dónde estaba? No, están detallados Sí, están detallados ¿Y a qué más? ¿Qué es el detallado? No, están detallados Ya, solo pongo mi antorcha y ya veo como hago ¿Ya pones rápidos? No, rápidos no ¿Por qué? ¿Es lo mismo? No, quiero detallado Ya, ahí nomás Gracias ¿Rápidos significa que te dan? ¿Y furiosos? ¿Te da super velocidad? Hay que poner la antorcha Ah, ya la pusiste ¿Y por qué estoy? ¿He bajado? F3 ¿Cuánto me falta para subir? 19 bloques Bueno, sigue subiendo Sigue, nos falta más Pero nos falta más o nos falta un montón ¿Y cómo subo? Ay, yo tengo que irme para allá Sí, 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 ya ¿Dónde está mi antorcha? ¿La perdí? Ah, la antorcha de redstone Sí, sí, ¿dónde está mi antorcha? Ay Así no, hombre, casi nada Voy a tener que ser mi antorcha de redstone Ya fuimos Sí, ¿dónde está la otra antorcha? ¿Se cayó? Creo que sí, se cayó Pero, 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 pero Creo que voy a tener que bajar otra vez ¿Por qué? No, no puedo bajar Va a ser una caída muy difícil ¿Qué tal si usamos el poder de la torpez para salir acá? ¿Qué poder? El de la torpez ¿El de la torpez? ¿Qué es eso? ¿Recuerdas que tú pícate solo a la nada Y en cuanto te salgo Y si lo vimos, lo acabamos Claro Pues lo mismo hagamos Intentaremos Espérate, voy a ponerme así Voy a subir Y voy a poner otra vez así Acá Ahora voy a Ah, ya Voy a agarrar y voy a ponerlo ahí Vamos a ver Voy a ir para allá Y voy a poner esto acá Ahora voy a ir No, ahora voy a ir de frente Y voy a seguir picando Oh, hay más Para subir Sí, hay más para subir Un montón No quiero saber Tengo que dar una vuelta Oh, no Ahí está, ahí está Ay, chicos, lo lamento, pues Pero yo necesito Allá, ¿no? Allá Es que, ¿por qué estarían los hombres? No hay los hombres Bueno No puedo ponerlo en ningún lado ¿Dónde está? No puede ser Ahora sí Ya perdí Ay, no Un zombie Ay, ya morí Me caí Solo me queda un corazón Comeré el cordero asado Ya fue Destruye más antorchas ¿Cómo? Destruye más antorchas y las recojo, ¿no? No, creo que voy a agarrar antorchas ¿Dónde está la antorcha? Ahí está, dos Mejor ve el siguiente Intenta subir por el agua ¿Ese es diamante? ¿O es musgo? Está el redstone No, ya sé Pero es lo que está al frente del redstone Esto Sí, el musgo ¿Qué pasó? Ahí hay diamante, creo O también es musgo ¿Qué pasó? Ya No, pero había algo, ¿no? Se veía raro Se veía como diamante Esto Esto era musgo Eso de allá Lo que está más al fondo Lo que está arriba, ¿viste? Arriba ¿Musgo? ¿Eso también es musgo? Sí Sí, es musgo Es que la vez pasada Que quise subir por el agua Acuérdate Que me caí horrible ¿Cómo que abajo del redstone? ¿Del el agua? Sí, abajo del agua del redstone ¿Extral? Sí Ya, yo creo que hay que subir por acá ¿Por la lava? Eh, voy a Voy a agarrar antorchas De otros lados Y sí, tendré que subir por la lava Vamos a ver Pero te vas a morir No, ya sé que Me voy a morir Si yo trato de subir por la lava Eso lo tengo claro No voy a hacer eso exactamente Voy a subir cerca Vamos a ir por acá Por aquí también hay agua Pero no hay este Por donde sube el agua O sí O de repente sí Pero no me voy a arriesgar Ah, también aquí hay lava Mira, ve Y también hay antorchas ¿Por qué hablas así? Lo siento, te lo siento No quiero por tu comida No quiero por tu comida No quiero por tus corazones Es verdad Y por más o menos me tapo Pero y todo A ver Tengo tres antorchas Con estas tres antorchas Voy a tratar de sobrevivir Y tengo que subir así A la parte superior Donde está la lava A ver Voy a tratar de hacerlo, ¿sí? Vamos a picar Vamos a tratar de hacer escaleras ¿Ya? Qué horrible Qué horrible Me volví a caer Y ahora yo no tengo comida Para salir de aquí ¿Por qué no pasa antorchas? Porque ahorita no necesito antorchas Gracias a que estoy cerca De la superficie O sea, estoy cerca de aquí Entonces Y la lava me ilumina Es una forma de subir Ojalá que no haya lava por acá Porque si no Ahí sí sería mi fin A ver Vamos a ver Una cosita Bien chiquita O hago para arriba Esa es otra opción Hacer para arriba Para arriba Para arriba Para arriba ¿A bloques encima de la lava se puede? Sí A ver No se puede No se puede No se puede ¿Por qué no puedo Poner el bloque? Mira, en ningún lado Puedo poner el bloque ¿Por qué? Es para el musgo A ver Es un miedo Y a ver si se puede Ahí está Ya Ya te hice caso Estoy junto a esto Ya fuimos Me estás diciendo Estoy tratando de aprovechar la lava Aprovechala Aprovechala No, no No, no Tengo miedo Yo también Tengo miedo Del gato Yo no de los gatos Yo tengo miedo Ahí está Lector ¿Para qué no se ve el cubo de Lector? ¿Para qué no se ve el cubo de Lector? Me refiero Cubo Voy a poner Voy a poner Una roca Voy a recuperar esto de aquí Yo también ¿Qué hago? Me estoy quemando Ya morí Morí quemado por la lava